Música El carnaval llegó, llegó, el carnaval llegó, llegó, el carnaval llegó hasta aquí, el carnaval llegó hasta aquí, el carnaval llegó cantando su prego, llegó. El carnaval llegó, llegó, el carnaval llegó, llegó, el carnaval llegó hasta aquí, el carnaval llegó hasta aquí, el carnaval llegó cantando su prego, llegó, 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 llegó. Arroyando llegó, ya llegó, arroyando llegó, llegó, arroyando llegó, ya llegó, ya llegó. Arroyando llegó, arroyando llegó, larga, cayó, arroyando llegó, llegó,chingo. Camina Mastona, esta grabadora, esta grabadora Vaya Mario Arrollando llegó, ya llegó 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 Arrollando llegó, ya llegó